saludos colega quien les habla sepamos excel es el minuto de ustedes hoy ven nuestro capítulo número 3 en este caso inventario el control de inventario punto de venta agregar datos en formulario al control de inventario y punto de ventas en web a excel si vamos a nuestro capítulo 3 en este caso de ir agregando el código o los datos para que nos ayude a ir mejorando nuestro sistema de control y punto de venta es lo que vamos a hacer en este capítulo también te quiero invitar a que vaya a ser el vídeo entre lo que estamos trabajando en este caso como agregar esto crear los formularios que fue muy interesante entonces para que vaya a saberlo y aquí que vamos a hacer ya vamos a empezar a agregar los datos desde el formulario entonces que vamos a hacer como es de costumbre vamos a entrar al programador y vamos a visual vice como te dije en el vídeo anterior hicimos los tres formularios que la cual únicamente lo que hicimos fue en uno de ellos copiar y pegar que fue mucho más fácil y aquí vamos a empezar a agregar los datos de cuando yo actualice aquí tenemos el tema de la fecha que lo aplicamos y el tema de salir entonces vamos en este caso a iniciar dándole doble clic para entrar al código y aquí que vamos a hacer vamos a hacer a crear el consecutivo para que que sea el conteo 1 2 3 4 5 como ustedes ya saben entonces que podemos hacer aquí fácil de fila coma final cierto coma y es de tipo long esta expresión siempre las hacemos siempre las explicamos entonces que vamos a hacer aquí primeramente fila un espacio aquí fila es igual muy bien fila es igual a mi hoja en este caso en la hoja 2 que la boca producto punto ranger muy bien entre paréntesis entre comillas a la variable a concatenado 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 con un road esto ya lo hemos hecho muchos vídeos punto co así que lo haré un poquito más rápido porque ya lo hemos hecho punto aquí punto muy bien abrimos paréntesis aquí viene siendo la última expresión en este caso es x l u por si no te aparece x l u punto ro eso es lo que vamos a hacer aquí ahora sí sigue aquí final muy bien final es igual a fila menos 1 para que haga el procedimiento y aquí abrimos ahora un if como es de costumbre en la hoja 2 punto cel aquí entre paréntesis donde va a iniciar en la 2 o sea que va a iniciar en la fila 2 coma 1 evidentemente cerramos es igual aquí a en pi con te lo que estamos indicando y aquí cual viene siendo la expresión donde se va el código en el id que es igual a 0 ahora les muestro más 1 aquí un él sepa que sigue el procedimiento luego aquí ponemos nuevamente id es igual a mi hoja 2 punto cel aquí final final coma aquí diciendo 1 cerramos más 1 y cerramos la expresión creo que aquí muy bien y que más seguiría ahora si con eddie y para cerrar el ciclo y sería todo para llamar cuando yo actualice me muestra ahora el primer código él fue lo que hicimos en este caso esta pequeña línea esta línea tan cortica que es para que el consecutivo ahora que vamos a hacer aquí tenemos vamos a ver este es un list view si tenemos un list view vamos a crear el dato para cargar en el list view entonces acá vamos a hacer aquí vamos a crear una línea por aparte yo le puse aquí su cargar se llama la línea y bien su caber qué pasó con la línea su cargar se llama nuestra línea y que vamos a hacer para esto es para poder mostrar los datos cuando se empiecen a agregar entonces aquí va a ser din yo le puse esta variable din contador coma es igual a fila muy bien coma id muy bien punto id así es de tipo interge fue la variable que yo le puse aunque la id no es necesario el id considero que no es necesario en este caso bueno dejémoslo ahí entonces que vamos a hacer din es igual al i as cierto de tipo objeto este va a ser un objeto que nos va a ayudar para que para indicar le digo que le vamos a indicar aquí un width abrimos un width aquí sería aquí es th amylis view 1 como es de costumbre amylis view 1 lo voy a separar aquí un poquito lo haré más rápido porque estos temas lo hemos trabajado muy consecutivamente esto lo haré un poquito más rápido punto full road select el full road select es para poder seleccionar igual a true ahora que sigue punto griff line líneas para mostrar las líneas es igual a true es igual a true aquí tiene que ser true no puede ser false true luego que sigue aquí punto check para poder checkbox para poder seleccionar los datos en este caso para poder darle un click por lo seleccionar y aquí sería punto view este para mostrar los indicadores y viene siendo la tercera y la última sería para seleccionar punto full road select para poder seleccionar varias al mismo tiempo que es igual a true esa es una línea para poderlas aplicar que más sigue ahora sigue los los encabezados cual viene siendo los encabezados unimos a la hoja excel que son estos que están aquí entonces que vamos a hacer aquí sería la siguiente línea punto muy bien column here en este caso column here que es igual aquí punto id aparece la variable texto porque es el texto que va a aparecer dos puntos igual a que entre comillas a mi id le estamos indicando coma y aquí el width el width viene siendo como su ancho mira que lo podemos copiar el width cierto dos puntos igual a 60 y ya lo pudimos hacer entonces sencillamente que hacemos podemos copiarlo y pegarlo para poder colocar los otros dos que nos faltarían que serían estos estos tres básicamente o dos voy a actualizar un momentico ah son dos descripción punto unitario y suministro entonces serían dos entonces seleccionamos control c control v y control v y que vamos a hacer aquí ponemos aquí descripción descripción es igual a mi width yo aquí le puse un tipo de 80 muy bien ahora aquí sigue suministro sum 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 ministro muy bien y lo pusimos también 80 creo 80 ahora que sigue cerramos el edi width que abrimos el edi width a donde sería en la hoja 2.select esto es para seleccionar la hoja y aquí sencillamente para cargar los datos vamos a cargar entonces aquí do muy bien con la variable si la copié bien déjeme ver esta variable muy bien que es a la hoja 2 punto sel muy bien punto sel aquí a mi fila faltó la fila coma 1 cerramos es igual a a vacío vamos a bajar un poquito para tener más espacio y aquí que hacemos el set nuevamente con la variable li que creamos que es igual a mi list view aquí a mi list view 1 punto aquí list item punto las edate aquí nuevamente entre paréntesis a mi texto cierto dos puntos igual a la hoja 2 hoja 2 punto sel entre paréntesis a la fila muy bien a la fila coma 1 cerramos aquí punto value punto value y cerramos el ciclo y si funcionó correctamente y que hacemos sería la misma variable pero aquí para poderla copiar de donde la copiamos venga les digo aquí no no aquí hay que volverla a transcribirse li punto muy bien punto leads nos aparece la función leads subitem tiene que aparecer subitems muy bien tratemos de copiarla bien subitem punto las 2D aquí a mi texto dos puntos igual a la hoja 2 hoja 2 punto sel es igual a la fila coma 2 cerramos punto value y mira que no produjo ningún error entonces para copiar la 3 la seleccionamos control c control v y ponemos aquí la 3 y aquí vamos a cerrar no sería fila igual a fila igual a fila más 1 y un lot para que continúe y no se detenga el ciclo eso sería todo para para poderlo hacer entonces que vamos a hacer voy a colocar aquí algunos datos 1 2 bueno los numeritos no hay problema vamos a ver si me toma el registro vengo para acá y aquí vamos a llamar sería cal muy bien cargar hasta el momento no ha producido ningún error vamos a ver actualizo y me produjo un error en este caso el código vamos a mirar de pronto en que parte debe estar el error que no me quiso cargar los datos muy bien en este caso bueno colegas vamos a revisarlo nuevamente voy a darle F8 para ver donde hasta el momento no me produce error el F8 mira que si hace el recorrido evidentemente como tú puedes apreciar mira que si carga todos los datos con F8 voy a seguir cargando los datos muy bien y si funcionó bueno tal vez de pronto era código no sé de pronto algo que no estaba leyendo pero mira que lo puso bien aquí iría más uno que me faltó y aquí para poder centrar el texto que no lo hemos hecho sería la siguiente manera le das coma aquí la línea de alinear a ver alinear nnm muy bien dos puntos igual a dos para alinear el texto que quede centrado control c control v y actualizo y el texto se ve centrado aquí no se puede aplicar porque es diferente entonces ahora que sigue ya tenemos lo más fundamental que es el tema pues de mostrar los datos como tú puedes apreciar ahora vamos a agregar vamos a insertar un botón o a copiarlo apretamos control e insertamos el común botón y que vamos a hacer aquí sencillamente vamos a cambiarle su nombre agregar se va a llamar como tú ya sabes le cambias el nombre y le pones agregar o si quieres datos como tú quieras agregar datos y le vamos a dar doble clic aquí que vamos a hacer vamos a crear el código pues para agregar los datos evidentemente entonces sencillamente din fila coma final como tú ya sabes también si quieres puedes insertar la variable y pero podemos utilizar más adelante si tú gustas ash de tipo long vamos a decir coma y ash de tipo long excelente entonces que vamos a hacer aquí sería primeramente fila muy bien es igual a la hoja 2 punto muy bien aquí punto ranger aquí cambia porque es de rango ya es diferente aunque podemos hacer lo siguiente podemos copiar esta que está aquí muy bien podemos copiarla toda aquí control c y control v para ganar tiempo si gustas puedes dejarle más uno que no hay problema y aquí sería final muy bien es igual a fila mismo procedimiento menos uno y ahora sigue para agregar los datos cuáles serían voy a devolverme serían todos estos lo que están dentro de los campos como se llaman también el id y la fecha este primeramente sería hoja 2 punto cel es igual a fila a fila uno cerramos igual a mi id y sencillamente copiamos serían cuatro veces una dos tres y creo que cuatro vamos a ver los nombres sería también aquí la descripción punto unitario y suministro y la fecha y aquí cambiamos sería descripción descripción esta se llama punto unitario puedes copiarlo control c control v luego vamos a ver la hoja que sigue punto unitario y punto de compras punto unitario y aquí le pusimos suministro para no equivocarnos control c y aquí suministro y aquí cambiamos la orden de la fila dos tres y cuatro y faltaría el de la fecha seleccionamos que sería la última muy bien que tú ya sabes que la fecha va en la cinco un dos tres cuatro y en la cinco en la cinco entonces aquí borramos y aquí podemos hacerlo más fácil venimos acá al código donde tenemos la fecha la seleccionamos control c formato fecha y lo pegamos y sería seguimos bajando que sigue ahora aquí para que siga el consecutivo id es igual a mi hoja dos puntos cel es trepandesis a fila coma uno cerramos más uno quiero que me des un comentario y que está parecido hasta el momento el tema de agregar el código y ahora que sigue para que los campos se borren entonces vamos a copiar aquí control c control v control c control v control c control c control v el tema de vaciar los campos o dejar los vacíos que es igual aquí a mpi o también puedes dejar las comillas como tú gusta cualquiera de los dos va a funcionar en este caso igual a mpi sencillamente vamos muy bien y ahora que vamos a hacer vamos a dejar un msgbox para que entre comillas los datos fueron agregados agregados a ver que pasó agregados con éxito a la base de datos o al inventario o al inventario como tú gustes coma aquí aquí sería déjame ver cerramos comillas coma vba informativo aquí sería sepamos excel para que aparezca tu título ese sería el código para empezar agregar los datos cuando yo actualice voy a hacer algo voy a borrar aquí un momentico vamos a llamar el formulario que vamos a hacer aquí vamos a agregar los datos colocamos aquí ejemplo 1 2 3 lo voy a agregar los datos fueron agregados con éxito mira que se agregaron pero no se agregó la descripción mira que se agregaron todos menos la descripción a ver que sucedió vamos a ver el ID creo que aquí todavía no va la compra si no estoy mal creo que aún la compra no va en nuestro formulario creo que aún no va la compra déjame ver un momentico vamos a copiarla porque esta es la 2 la descripción viene siendo el número 2 ah claramente faltó una letra entonces yo actualizo se agrega el dato voy a colocar aquí 2 2 2 2 2 2 2 2 2 voy a agregar y se agregó el dato como tú puedes apreciar entonces que vamos a hacer para que el formulario nos cargue de manera automáticamente o tengamos que entrar y salir entonces aquí que vamos a hacer vamos a colocar aquí un LOAD ME un LOAD ME que es para cerrar el formulario como tú ya sabes y aquí LOAD aquí vamos a cargar nuestro formulario punto ¿cierto? punto venta es lo que estamos haciendo y ahora nuevamente punto venta punto showware para que se nos cargue nuestro formulario eso es lo que tenemos que hacer y ¿qué va a suceder ahora? cuando yo actualice yo coloque ahora el 3 muy bien cada uno de ellos le doy cargar se cierra y se abre nuestro formulario de manera automática mira que interesante lo hacemos para ganar mucho más tiempo le doy salir se cierra actualizamos agregamos ahora el 4 que sigue mira que interesante y se agregan los datos de manera automática ya si queremos colocarle a ver si queremos colocarle los otros mensajes por lo menos el tema de impedir que los campos sean vacíos lo podemos hacer o dejarlo para el próximo pero vamos a hacerlo aquí rapidito para hacerlo entonces aquí sería if es igual a mi descripción control c control v if es igual a mi descripción igual a mp cierto or punto aquí sería punto unitario el nombre del formulario que sería este que está aquí ojo este que está aquí vamos a copiarlo control c control v por si tienes duda de donde sale y nuevamente creo que serían esos dos serían aquí igual a mp de tipo ten luego aquí colocamos un msboss para que sea más interesante aquí es necesario es necesario llenar todos los campos cerramos coma vba aquí puede ser el de exclamación vb exclamación coma aquí sepamos excel un esisut aquí serviría el esisut para que siga el ciclo aquí cerramos el else else para continuar y aquí ponemos un edif que estamos cerrando el primer ciclo es lo que estamos haciendo cuando yo agregue y le agregar me muestra el mensaje que necesito llenar todos los campos para poder hacer este ciclo y coloco 5 5 5 y se agregan los datos como tú puedes apreciar mira que interesante ahora que sigue podemos colocarle también el último mensaje para que se vea de pronto el mensaje de pregunta también para poder finalizar nuestro proceso entonces aquí dim colocamos dim mensaje adjetivo string y aquí debajo de esta descripción sería aquí mensaje es igual a mi msboss cierto aquí sería entre paréntesis y entre comillas aquí es diferente estás seguro de agregar los datos o sea como un signo de pregunta él nos pregunte tú puedes hacerle eso cierras comillas le das una coma aquí uva de cuestión aquí es diferente el cuestionario uva cuestión aquí más la variable aquí uva yes o no para que nos sirva coma tu título como tú ya sabes sepamos excel cerramos aquí y cerramos paréntesis para cerrar el ciclo ahora if ahora vamos a validar if mensaje es igual a vb yes de tipo t y que hacemos ahí lo dejamos hasta ahí ahora bajamos entonces después de agregar los datos aquí es necesario agregar los datos a ver déjame ver aquí nos faltaría este mensaje aquí debajo ponemos un else en caso que lo cancelemos ponemos otro msboss que sería entre comillas datos aquí operación cancelada cancelada sería coma aquí vbacritical sería esta coma y aquí el título sepamos excel sería y aquí otro edif para cerrar entonces esto sería todo lo que habría que hacer para poderlo tener bien ejecutado entonces cuando yo actualice le doy aquí agregar me aparece el mensaje agregar todos los campos mira que interesante y cuando yo coloque aquí el dato él me pregunta ¿está seguro de agregar los datos? yo le doy que sí y si los datos fueron agregados con éxito al inventario cerramos y no ocurre nada y el procedimiento queda muy bien y si yo por lo menos agrego los datos le doy agregar y le doy cancelar le doy que no operación cancelada y el formulario vuelve y se carga entonces de este método pudimos haber hecho todo este procedimiento mira que interesante ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a dejar una descripción para que tú puedas entender aquí coma para impedir que los campos estén vacíos me gusta dejar los comentarios para que tú te puedas guiar aquí para preguntar si desea agregar los datos aquí agregar los datos al fórmula a la hoja de excel sería mejor a la hoja de excel aquí es para continuar el consecutivo aquí al lado para continuar el conteo aquí para borrar los datos del formulario excelente me gusta como lo estamos explicando este es para crear el consecutivo el formato fecha y sencillamente si quieres poner algún comentario aquí déjame ver de pronto el de acá abajo este que es más interesante para cargar los datos al formulario sería todo lo que habría que hacer y así nos quedaría nuestro grandioso método de agregar los datos y mostrarlo entonces después lo vamos a colocar en cada uno de los puntos para que sea más interesante entonces lo que voy a hacer aquí vamos a insertar vamos a ampliar la fila vamos a insertar nuestro primer botón como tú ya sabes para llamarle formulario le damos el nuevo y como se llama punto venta punto shower cerramos cerramos aquí ponemos formulario y listo entonces cuando yo le doy aquí un clic me llama el formulario entonces de esta manera pudimos agregar los datos al formulario al control de inventario de punto de venta en excel vba capítulo 3 entonces hasta aquí que era nuestro video y ya para el próximo vamos a agregarlo directamente a los otros formularios para ver cómo nos quedaría y lo vamos distribuyendo espero que me hubiese un comentario para ver qué te pareció este grandioso video y gracias por suscribirse al canal de YouTube colegas de C espero que este video servido mucho no olviden un comentario que tú alguna duda que tengan sugierele al like compártelo reconoce el amplio de conocimiento les mando un fuerte abrazo por este video y hasta pronto